Claro, ¿cómo ve el futuro de la industria automotriz? En Sonora tenemos la industria aeroespacial, está la planta Ford desde hace muchas décadas. Al parecer, logramos algunas ventajas con el T-Meg, en referencia al Telecán, en este importante rubro industrial. El gran reto para América del Norte en materia de automóviles es la competencia que tendremos con tres bloques. Con el bloque europeo, que está encabezado por Alemania, con el bloque japonés y con el bloque chino para ver si América del Norte puede desarrollar los coches del futuro. No se trata solamente de tratar de proteger la producción de los coches del pasado, sino de desarrollar los estándares de los coches del futuro. Y si queremos tener una industria exitosa, tenemos que meternos no solamente a la manufactura de esos automóviles, sino al diseño y a la incorporación de todas las cadenas productivas, desde el litio y los minerales raros, hasta la producción del software que va a ir en esos automóviles. Y México tiene potencial muy grande, pero si nos quedamos con los barros cruzados y no nos ponemos en las pilas para nosotros desarrollar el diseño de los coches del futuro, probablemente no vamos a ganar. Claro. Preguntas generales ya, pero importantes. Doctor, ¿qué papel juegan los bancos centrales para la estabilización de la economía? ¿Qué se espera para el próximo año? ¿Crecimiento económico, estancamiento? ¿Tú en esta parte? Bueno, tenemos ahora en día dos retos. Uno es la inflación. Es un reto muy importante porque el riesgo que corren las economías es que la inflación se vuela aparte de la cotidianidad, del manejo económico, y luego nos cuesta mucho trabajo salirnos de ella. El gran reto para los bancos centrales es recuperar la credibilidad para que puedan controlar la inflación. Y desde el punto de vista de crecimiento, allí el supuesto que México debe hacer, y Sonora también, es que va a haber una recesión en los próximos dos años, y que la única forma de paliar los efectos negativos de una recesión en Estados Unidos es incrementar nuestra participación de mercado en Estados Unidos. Porque si Estados Unidos crece poco, pero nosotros ganamos participación de mercado, entonces podemos crecer más. Ahora, la única manera de ganar participación de mercado es desplazar a China, y para desplazar a China en el mercado de Estados Unidos tenemos que ser altamente competitivos en talento, en logística y en energía. Y entonces hay que resolver el problema de energía del que platicamos antes. Gracias.